Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión les voy a mostrar uno de los alimentos que debemos incluir en nuestra alimentación, ¿sí? Que es col, o como tú lo conozcas en tu país, col, repollo. En Estados Unidos este producto, como tú ves aquí, vamos a ponerlo de este lado, que dice sauerkraut, ¿sí? Aquí lo estamos viendo y aquí dice que es probióticos. También esto, el col fermentado, lo puedes incluso hacer. Voy a hacer un vídeo haciendo la col fermentada o chocrut. Muchas personas lo conocen como chocrut y lo vamos a hacer nosotros aquí en casa porque, bien, tú lo puedes ir y comprar y, claro, comerlo desde ya. Pero también es bueno hacerlo porque te sale mucho más económico. Voy a dejar aquí la foto de cuánto me costó el sauerkraut. Pero el col fermentada sí lo vamos a poder hacer y tú lo vas a poder hacer incluso para que tengas para todos los días y lo puedas consumir. Hay muchos beneficios en estar consumiendo alimentos fermentados, ¿sí? O si una persona, un ejemplo, que diga, no, yo como col o como vegetales o ensaladas y siento que me inflamo, entonces tienes un problema de sobrecrecimiento de flora intestinal que no es buena, ¿sí? Y para esto, bueno, ya es otro tema, pero cualquier persona se puede beneficiar en comer estos alimentos. Gran cantidad de beneficios que tú puedes obtener al consumir estos alimentos. Ya te dije, la persona que tenga un sobrecrecimiento, en inglés se llama SIBO, que es Small Intestinal Bacteria Overgrowth, que es un sobrecrecimiento de bacteria intestinal que está en el intestino delgado que no debe de haber, eso hace que te inflames, eso hace que te sientas con muchos gases. Entonces, si tú comes ensaladas, vegetales o incluso col fermentada y te sientes así, no lo consumas. Para eso ya haré otro video para que tú puedas deshacerte de esa bacteria que no debe de estar ahí, esa flora intestinal, todo debe de estar en el intestino grueso, ahí es donde se está la mayor cantidad de flora intestinal. Y bueno, tiene que haber flora intestinal buena también en el intestino delgado, pero no mucha. Beneficios que puedes ver al comer col fermentada. Número uno, vas a poder tener esa flora intestinal que te va a ayudar a absorber esos nutrientes que estás consumiendo en tu comida o si te estás suplementando de tus suplementos. Si tú has consumido antibióticos, medicamentos o estás en algún tratamiento donde hay medicinas muy fuertes, estás acabando con tu flora intestinal. Y la flora intestinal es muy indispensable para la absorción, que cuando tú comes los alimentos se absorban esas vitaminas, minerales, esos nutrientes liposolubles como la vitamina A, D, E, K y los ácidos omega 3 que deberíamos de consumir todos los días. Ahí tenemos un gran, gran por qué deberíamos de consumir esto todos los días. Número dos, cuando nosotros tenemos buena digestión, buena flora intestinal, los gases que nosotros tenemos en nuestro estómago, que prácticamente cuando nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos, altas en harinas, la bacteria que crece en nuestro intestino son bacterias que no deberían estar, bacterias malas. Entonces nosotros necesitamos bacterias buenas en nuestro sistema digestivo. Ok, entonces cuando nosotros consumimos esto, incluso hay muchas personas que consumen el col crudo y dicen tengo mucha gases, mucha inflamación, es porque tienen otro tipo de bacteria que no debería de estar en tu sistema digestivo. Un beneficio más que tenemos con el col fermentado es en la producción, en el aumento de ácido láctico. Las bacterias malas que no debes de tener en tu intestino delgado no les gusta, incluso esto las destruye y las acaba. Entonces empieza incluso poco a poco a agregarlo en tu alimentación y vas a ver cómo te vas a sentir en tu sistema digestivo. Ayuda también a que se mueva ese bolo alimenticio y si tú sufres de estreñimiento, sufres de problemas con el colon, esto puede ayudarte en cualquier problema que tengas de esa índole. El col fermentado aumenta la cantidad de vitamina C que deberíamos de consumir. Hay veces que nosotros tomamos jugo de naranja, limón o fuente, es una fuente de vitamina C. Col fermentada ayuda a que tengas mucho más vitamina C que esos alimentos, es mucho más. Imagínate todos los beneficios de la vitamina C. No acabaríamos en este video en mencionarlos. También te va a aumentar la vitamina K. Es muy importante la vitamina K y más la K2 de que tú la consumas de forma natural. También existen suplementos, pero el col fermentado te va a aportar vitamina K. ¿Y para qué sirve la vitamina K? Bueno, la vitamina K2 ayuda a que cuando tú tengas algún sangrado, se coagule tu sangre. Esa es la mayor función de la vitamina K en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate que no tengas suficiente vitamina K y tienes algún sangrado, no se diga, en nuestro cerebro o en alguna otra parte y no puedas coagular. Eso sería terrible. Sí, va a estar un sangrado constante. La vitamina K y además la K2 es indispensable que la tengamos en buenos niveles. Y bueno, ni te digo, ¿verdad? Tenemos la vitamina C que incluso va a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Incluso esto con la flora intestinal. Estamos apoyando también nuestro sistema inmunológico. Así es que hay muchos beneficios más que te puedo yo hablar de estar comiendo o agregando la col fermentada, sauerkraut, repollo, como tú lo conozcas. Déjame en los comentarios cómo es que tú lo conoces. En el siguiente video vamos a ver cómo lo vamos a hacer en casa. Tal vez te sale más económico hacerlo porque muchas personas dicen, bueno, yo prefiero un suplemento de probióticos y prebióticos. Nosotros también tenemos uno y claro que podemos compartírtelo sin ningún problema para que tú lo puedas consumir. Pero bueno, vamos a probar col fermentada. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y síguenos. Muy bien, ya tenemos aquí. Vamos a sacarlo. Vamos a ponerlo aquí. Sí, miren. Col. Después de que ya lo hemos abierto, hay que refrigerarlo, ¿ok? Porque si lo dejas afuera, se sigue fermentando y tal vez ya después el sabor no te guste. Entonces, aquí ya tenemos kimchi y col fermentada. Vamos a probar este. Sabe riquísimo. Este sería bueno, el chocrut o col fermentada. No sabe a vinagre. Algunas personas tal vez tengan sensibilidad al vinagre o como les digo, tengan gastritis, acidez. No te recomendaría el kimchi por el chile rojo, pero este sí sabe como limoncito, saladito. Y el col está suave, está suave, de verdad, está riquísimo. Se lo recomiendo. Te lo recomiendo 100% que empiecen a agregar estos fermentos en su alimentación. Van a ver grandes cambios en su sistema digestivo. Va a tener incluso, está bien, bien investigado de que nuestro sistema digestivo, nuestra flora intestinal produce y transforma vitaminas, sustancias que ayudan incluso mucho a nuestro cerebro. Cualquier persona que tenga algún problema, de los que ya conocemos, de personas que se sienten mal, cansadas, agotadas, que no quieren salir, falta de energía, incluso prueba lo que es col fermentada o el kimchi en tus alimentos. Vas a ver grandes beneficios. No te olvides de suscribirte al canal, activa las notificaciones porque vamos a seguir subiendo más videos para ayudarte con tu salud. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.